Como mariposa que agita sus alas en el alto cielo Llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo Así luces tú, linda quinceañera, la primera vez Te ves tan bonita, te ves tan radiante, llena de alegría Linda quinceañera, te ves muy bonita Linda quinceañera, linda quinceañera Te ves muy bonita, te ves muy bonita Linda quinceañera Como mariposa que agita sus alas en el alto cielo Llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo Así luces tú, linda quinceañera, la primera vez Te ves tan bonita, te ves tan radiante, llena de alegría Linda quinceañera, linda quinceañera Te ves muy bonita, te ves muy bonita Linda quinceañera, linda quinceañera Linda quinceañera Te ves muy bonita, te ves muy bonita Linda quinceañera Linda quinceañera Linda quinceañera Linda quinceañera